...de seguridad hemisférica. El punto central es Venezuela. El jefe del comando sur ha asegurado que están listos, preparados para actuar en caso de que el gobierno interino de Juan Guaidó lo requiera. Sin embargo, aseguró que no revelarán ningún tipo de estrategia, porque de lo contrario el enemigo la sabría. Que continúan activamente intercambiando información de inteligencia entre Brasil, Colombia y Estados Unidos para entender aún más la situación y que es momento de actuar, porque la crisis de Venezuela se agrava. Es algunas de las conclusiones que han sacado y también hacían la alerta sobre la acción que tiene Rusia, China y Cuba para sostener la dictadura de Nicolás Maduro. Es así como Venezuela, a través del tema de la corrupción, del narcotráfico e incluso del terrorismo, se convierte en una de las principales amenazas para la región. Y en el día de hoy, este tema es analizado en la ciudad de Miami. El secretario de Estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa. Y yo he dicho lo mismo repetidas veces, que mi labor como militar es estar preparado. E intencionalmente no he entrado en más detalles, porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo. De lo contrario, el enemigo lo sabría. Así que eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestro estado de preparación. Pero si hemos tomado acción, les hablaré de lo que sí hemos hecho. Hemos enviado el barco de Estados Unidos, el Comfort, en otoño. Les conté esa historia al principio. Y enviamos el Comfort un par de semanas más, en un viaje más largo, con más apoyo. No toda acción tiene que ser apoyo. Estamos planificando y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambio de información para comprender la situación. Las fuerzas de seguridad internas de Maduro y los cubanos han penetrado todos los aspectos de la sociedad venezolana. Ellos son responsables. Ellos son los que han invadido Venezuela. Rusia está al lado de ellos. Algunos de los números públicos son precisos sobre los vuelos recientes de asistencia militar que se han centrado en el mantenimiento técnico, específicamente de equipos, incluidos algunos de sus sistemas defensivos, por lo que los rusos están justo al lado de Venezuela.